Con el lema Sueña, Crea y Prospera, el Ministerio de Economía Mineco realizó la presentación de la Semana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Mipime, que se llevará a cabo del 19 al 23 de mayo. Durante esta actividad, representantes de este sector productivo participarán en conferencias y recibirán asesorías para concretar negocios. Sigfrid Olí, vicetitular del Mineco, informó que en esta segunda edición de la Semana de la Mipimes, esperan la presencia de 2.500 de estas organizaciones con deseos de realizar negociaciones entre ellas con franquicias y microfinancieras. Básicamente es poner a su disposición una serie de herramientas durante una semana que los va a ayudar a desarrollarse. Dentro del marco de la Semana Mipime, se tienen contemplado tres grandes actividades. La primera es el tercer congreso de internacionalización de Mipimes. Este se van a realizar los días 19 y 20 de mayo. El objetivo es incrementar la competitividad de la pequeña y mediana empresa por medio de la especialización de sus capacidades o competencias para que puedan internacionalizarse. En 2013, esta actividad convocó a 2.000 entidades. Las asociaciones que realicen los emprendedores ayudarán a estimular el crecimiento económico, generando oportunidades de empleo y desarrollo autosostenible.